mes con mes estoy perdiendo dinero y pues no vale madre así porque la verdad si vas a hacer una casa para rentarla tienes que hacer la casa lo más rápido que puedas, chequense nada más y grábense como está aquí ahorita para mostrarles como se echa un firme en declive miren nada más que bonito se ve el frente ya de la casa a trabajar, yo no le pongo peros a la construcción ni a nada si ya se va a ver ya se va a ver mucho más bonito ay juesú desde temprano chinga andale compa hola que tal mis amigos de youtube como están el día de hoy espero que estén teniendo un buen día comenzamos eso es muy bien dicho como pueden ver estoy haciendo algunas cositas aquí de construcción en la casa como ya sabrán en el anterior video pudieron apreciar como hicimos todo lo de la cerámica ahorita estamos haciendo esta partecita viene siendo un aquí se lo voy a mostrar mire es como para lavar la ropa los pues para un tallador se le llama es de cemento esa pieza se compra así se compra ya hecha y ya nada más se hace la la basecita se pone encima se conecta la pues si la manguera la fontanería y queda al cienazo viejones pues que les iba a comentar amigos pues quiero que me dejen en los comentarios si les interesa videos acerca de trabajo de obra de cosas así quiero ver si en la otra casa contrato un maestro para que me haga las dos tres cositas que vaya que ya tiene tiempo que debería haber hecho y eso no me gusta la verdad estar retrasado en las cosas y menos que mes con mes estoy perdiendo dinero y pues no vale madre así porque la verdad si vas a hacer una casa para rentarla tienes que hacer la casa lo más rápido que puedas porque estás perdiendo mes con mes dinero en realidad una renta que son mil quinientos dos mil pesos pues no estamos para regalarlos ahorita y aquí donde yo vivo la verdad las rentas no son muy baratas ni muy caras dos mil pesos una casa de dos cuartos baño y sala pronto van a ver esos videos ahorita pues les voy a mostrar esto que estoy haciendo ya estoy aquí pegando los ladrillos y dos tres cositas que me faltan como puede ser esta parte que viene siendo la el barandal que no está pintado ya tengo una pinturita ahí que le voy a echar y echarle su cemento fino aquí alrededor poner este resumidero bien ya no más ese cachito de cerámica me falta y ponerle la fina a todo esto porque ya todo lo demás ya tiene su fina así es que poco a poco va agarrando forma ya quitamos las cosas de aquí no sé si recuerden que había un tiradero todavía nos falta llevarme esa puerta y dos tres cositas pero ya se ve más desocupado esta cerámica la vamos a poner en el cuarto de mi hermano así es viejos hoy vamos a mezclar la fina de este lado ya era lo que se veía feo de la casa próximamente voy a estar poniendo malla ciclónica en toda esta parte un tubo ahí malla ciclónica en toda toda esta parte para que no se vea hacia aquel lado y luego un tubo ahí y un tubo en medio para que no se doble ya tengo hecha la mezcla es mezcla fina me dio un tirote para afinarla porque está bien mojada y la arena fina cuando está mojada se batalla horrores para pasarla por la criba entonces eso va a quedar ahorita esperemos que la lluvia no nos agarre dirán pues está soleadón Charlie está normal pero no este lado se ve normalón ya se está empezando a nublar y todas las tardes tiene aquí en Cuauhtémoc lloviendo de aquel lado se puede ver un poco que viene la lluvia la verdad si le tengo miedo a que me tumbe la mezcla por cierto ya quedaron los apagadores listos ya les eché su cementito ahorita en la mañana ya no más la afina también a tapar las mangueras y las líneas de la electricidad y ese foquito ya está listo miren ahí tiene y ahí tiene viejón su electricidad así es que vamos a hacer eso para que nos hacemos patos y ni modo hay que jalarle hay que ganar para la papa hay que darle ya voy aquí como a la mitad son miren nada más que bonito se ve ya difuminadito no se nota ni que estaba esto miren así se hace en un buen jale se echa lo grueso se tapa a ras y luego ya se le echa la finita ya nada más aquí se le ponen dos tornillitos uno de cada lado su tapadera y queda pero miren nada más que bonito se ve ya terminado otro rollo ya con la pina ojalá y no nos llueva porque aquí quedó bien a ras del cemento si nos llueve ese va a ser el rollo nos va a tomar la mezcla pero no con que frago y un rato ya que ya se está secando hay que quitar ahorita las tablas pero muy bonito que se va viendo al día siguiente que onda gente como están pues en el video de hoy se va a tratar de un día más de construcción tengo la parte de abajo de la casa como pueden ver con bastantes cosas todo esto estaba arriba la misión anterior fue bajar todo y de aquí le vamos a ir dando trámite ya haciendo que vendamos o ocupemos las cosas que se ven aquí puertas y llantas y todo ya no estando arriba ya es más fácil darle trámite por acá tenemos el trabajo del día de hoy como pueden ver es un lugar que no tiene cemento y se estuvo trabajando metiendo líneas de agua y abajo de eso hay unas líneas de drenaje por acá el desagüe de arriba en los declives que dejé se está desaguando en esta parte ya se encementó esa parte por aquí tuvimos que trozar este cemento mi papá nos estuvo ayudando metimos una línea no una de drenaje y pusimos directamente el agua descargando en esa parte viene por ese y por aquí esta es agua directamente de esta parte de arriba y esta es agua desde ahí arriba del segundo piso del techo así es que ya no vamos a tener un tiradero de agua aquí y se preguntarán pues que es lo que vas a hacer bueno pues ya pedí una poca de arena la verdad es arena fina necesito arena revuelta para echar ese cementito ya le pedí a mi mamá que la pues que la pidiera chéquense nada más y grábense como está aquí ahorita para mostrarles como se echa un firme en declive en una casa en una fachada de enfrente como pueden ver quiero que les quede muy grabada esta imagen porque el cambio va a ser enorme el soquetal de estas lluvias el la tierrita que se le va a estar metiendo a mi mamá se va a reducir mucho y toda esta banqueta va a tener menos arena aquí tenemos a mi carnal el Benny que nos va a estar ayudando con el cemento como está Benny que rollo bien y tu bien como amaneció son las 8 de la mañana lo traemos temprano al Benny ayudándonos si bien temprano me acaba de levantar y y pues a darle que si si no está bien que tal que dice con el fele que nos vamos a levantar hoy hace falta no si ya se va a ver pues ya hacía falta ya se va a ver mucho más bonito y todo y este andabas trabajando con mi papá estos días también ajá en que eh comiendo la cerámica en la cerámica si ya para que te avientes tus jalesitos Benny si ahí de hecho en la cerámica se gana bien si por metro se cobra ajá esta cerámica amigos pues ya me la voy a llevar a mi casa ahorita voy a arrimar la troca para echarla y el día de mañana van a estar viendo ahí como la bajo en mi casa ya se llevó mi papá en la troca una que otra pero pues vamos a echar esa cerámica a la troca para que no se nos haga más tarde en lo que llega a la arena ya tener preparadito todo el asunto aquí mero vamos a echar este rin le necesito comprar una llanta bueno cambiar el rin porque era rin supuestamente extra de la troca ahorita bajo ese chinchero y aquí cabe toda la mamaluna ay juesú desde temprano chinga ándale compa el que madruga dios lo ayuda lo dice por ahí el nicho vamos a ver si es cierto me animé ah canijo deja que se caliente está temblorosona la troca como dicen por ahí ayer estuvo lloviendo hoy amaneció bonito el día y disculpen mi peinado mi despeinado pues hay que aprovechar el solonón de hoy para que se frague bien machine el cementito y que nos quede macizo para la hora de que entre un mueble por ahí no nos no se nos troce el jale y quede chido ass ahhh ahhh ahhhh un 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 pick Ya me está pidiendo el cinturón de seguridad Está muy bonito el día Ni una sola nube Hasta parece que el día nos está diciendo Que nos pongamos a trabajar Son de esos días que después de una semana de lluvia Te levantas con mucho ánimo después de días sin salir A echar la cerámica Vamos a echarla Ah pues estamos bajando ese rimben y esos patines Y al que le gusta jalar pues A trabajar Yo no le pongo peros a la construcción ni a nada Las cosas como son Bueno Voy a echar este show y ahí les aviso Que más vamos haciendo Bueno de una vez Aquí el asunto Es poner una tabla de aquí Hacia allá Para que quede el escaloncito Y el declive quede lo más alto De allá Hacia acá Ahorita se los muestro ya terminado el jale Ya nomás para encementar Vamos a hacer Ahorita Ahorita Una de las cosas más difíciles Antes de echar una Pues lechada No sé como le llamen Un firme pues Es preparar esto Cuando te quedan bordos así Del cemento Y de parte del cimiento Que te estorban a la hora de echar el cemento Preparar Muchas veces es más difícil que mezclar Aquí ya puse el nivel como pueden ver Siempre hay que echarse un nivelito Enfrente como va a quedar Aunque sea declive Y un nivel atrás Ahí todavía me falta una Estaca ya Para que quede el cuadro diseñado Pero así es como se va viendo El trabajito Ya nada más para Dejar todo esto liso Y echar el cementito Unas dos pulgadas Que le deje Más o menos Dos, tres pulgadas Bueno como es para autos Esta no sé exactamente Cuántas pulgadas sea Pero A ver si se lo da Gente cuando alguien les diga Que les regale dinero O que le piden prestado dinero Yo nada más me acuerdo de algo Cuando ando haciendo este tipo de jales Y veo lo que cuesta ganarse un solo peso Es por lo que Les puedes argumentar a esas personas Que muchas veces se mantienen pidiendo dinero Así pues Y que no les quieres prestar o algo Porque simplemente pues es el fruto de tu trabajo Acuérdate de cuando andabas en el pico y la pala Y ahí vas a saber que El dinero cuesta ¿Te acuerdas de los momentos Cuando te estuviste ganando ese peso? Y ahí es cuando dices No pues No vale la pena Ya vamos a echar el cemento Y ya tenemos todo preparado Ahí va viejos Ahí va quedando La mezclita Hicimos todo el metro completo Nos trajeron una Un metro de revuelta Cuatro sacos de cemento Compré cinco Nos queda uno Ya nada más me queda esta boquita para Este espacio A ver si no tengo que hacer el otro saco Pero iba agarrando forma El nivel lo puse De ahí Ahí Y la bajada Ya nada más es irreglando Para eso se ponen los niveles Con su Hilo Esto insisto mucho en el hilo Porque Este te quita mucho jale Y te queda derecho Ya nada más le ponemos un poquito más Y les muestro ya terminado Se me hace que no le voy a dar el terminado completo Como Profesional Porque encima va Cerámica Entonces ¿Para qué me mato dándole el acabado Así que con cemento Y con una Escoba O hacerle cuadritos O acá No Si se le va a poner cerámica encima No le hace que quede un poco rusticón O más derecho Y ya nada más se pone la cerámica encima Nomás que me quede derechito Aquí sí le hice un poquito más de hoyo Para la hora de que suba un mueble Pise aquí Y no se Troce Ahí va quedando Así nomás quedó Vijones Ya nos la aventamos Nos está amenazando la lluvia Ya me cayó una Chispiadona Fui corriendo Machine Por este Hule negro A la ferretería Ahorita nada más lo dejo puesto Ya le di una limpiadona Aquí a la calle Aquí estuvimos mezclando La verdad pues Si me da miedo Que se me corra el jale Porque El trabajo Ya que la lluvia Luego luego deslava El piso Miren Así se ve chispiadón Porque Chispió poquito No mucho La verdad No necesito Mucho hule Nomás es ponerle Esta tabla larga La voy a poner aquí Encima de esos dos bloques Y otros dos bloques allá Y el hule ya no topa en el cemento Por cierto pues Se ve bastante bonita La casa ya Dio el vistazo bueno El hule no nos deja ver muy bien El trabajo pero Miren nada más Que bonito se ve el frente Allá de la casa La única parte de la casa Que tenía tierra Se acabó Se acabó el terregal El soquetal Valió totalmente La pena Nos dimos un Un buen Carrillón Mi carnal y yo Porque Esa parte fue difícil Rebajarla Y mezclar así a mano Vendí la Ya ven que Vendí la revolvedora Pues Se batalla Pero me quedó bien 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 hechecito El trabajo De hecho Me sobró cemento Le eché Le tapé aquí Esta zanjita Que les decía Y le eché también Una poquita De mezcla aquí Y hasta al vecino Le eché un Un cementito Aquí al fidel Para que quede Pues Para que ponga ahí Su bote de basura O algo Banqueta Agorro Me fui en la troca Así es que Esa es la cuestión Con el Firmecito Que me aventé hoy Ya sabes Que si te gustó El video Puedes suscribirte Dejar tu like Activar la campanita Para seguir viendo Más cosas De construcción Que aquí está Charly Para decirte Cómo se hacen Gracias por ver Hasta aquí el video Nos miramos Para la próxima Adiós Pedal Que High Que Rudo Adiós